Música Música Ahora que llegue frío, qué lío yo me he buscado con el fogón apagado Porque estoy fuera de pegar y no he encontrado la jeva que me lo quiera encender Es doloroso saber que todas me dan de lado Pero tendré, tendré, tendré que usar en infierno boncor Las de las que uso en verano Tendré que jamar mi hermano en un puerto de fritura Y cuando alguna hermosura me invite pa' un buen rumbo No pierdo mi compostura y acepto la invitación Aná, 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 aná Aná, aná, aná Aná, aná, aná Le cantaremos Así, así, así al baile llegaremos boncor Sin un chavo en el bolsillo Pero los dos tomaremos Lo mismo coña que ron Porque soy un fulastrón Dando tacle en la cantina Y más nunca ella divina Como anda mi situación Ay, nena, dame un ron Bombomborom, bombom Ay, nena, dame un ron Dando tacle soy león Ay, nena, dame un ron Más muchos años cos Esa Ay, nena Dando tacle Habla Cuál Bás Vamos Cu były En